Vamos a iniciar con la entrada de la casa y así se mira, puse solamente esa coronita allá a la entrada. Y aquí entrando tengo esta mesita donde tengo unas lámparas y snowman y este pingüinito. Después, al entrar a mi casa se mira así, está en un espacio abierto lo que es la sala, comedor y cocina y aquí el mueble de los juguetes de Max, que tiene un desastre. Este año decidimos decorarlo del bosque con algunos ornaments del bosque como este que es un mapache. Bueno, este es un mono de, un oso de nieve, pero me gustaron. Tengo algunos venaditos. También tengo algunos búhos por aquí. Y así se ve mi árbol de Navidad. Pasando aquí al lado de la televisión, tengo este que ya, este yo ya lo tenía en la parte de ahí de la chimenea, pero decidí dejarlo aquí que dice Bless This Home o Bendice Este Hogar. Y en esta esquina puse tres soldaditos. Y aquí en la parte de abajo tengo este mono de nieve que ya lo tengo por algunos años. Este mono de nieve ya lo tengo por unos tres años conmigo y lo pusimos ahí adentro porque está demasiado grande. Sentíamos que ahí se ve bonito. Aquí en la parte de la chimenea es una de mis partes favoritas de la casa. Esa corona yo la hice y pues la colgamos ahí con una base de esas para poner coronas. La parte de arriba está agarrada del espejo. Y aquí este de Papá Noel. Todas estas decoraciones casi todas las compré en Hobby Lobby. Este pinito que es grande. Y allá está otro. Ahí los compré en Hobby Lobby. Este monito de Santa Claus. Este ya lo tenía el año pasado. Y este pinito, ese angelito, el letrero. Y aquella casita también los compré en Hobby Lobby. Este libro se lo compró mi esposo a Max por Amazon. Y pues aquí lo puso él. Así que este venadito lo compré en Walmart. Y este mono ya lo tenía desde Phoenix. Este monito de Santa Claus. Y así es como se mira. Y me gusta mucho esta área porque ahí nos tomamos fotos y todo eso. Así que me encanta. Se ve muy bonito. Y ahí está la chimenea. Aquí en la sala solamente agregué este cojín que dice Mary and Bridge. Y este cojincito que me encantó desde que lo vi. Es un cojincito squishy. Esos que son para agarrarlo y hacerlo así. Pequizcarlo y está bien suavecito. Este lo compré en Aldi. Me encantó desde que lo vi. Dije le va a gustar mucho a Max. Y si llegué se lo di. ¡Ay, mío! Le encantó. También aquí en esta mesita de centro. Bueno, este yo ya lo tenía este jarrón. Y solamente le agregué estas nochebuenas con esos berries ahí arriba. Para decorar un poco lo que es la mesa, esta base de centro. Y también puse este monito de nieve que este también lo tengo ya de años pasados. Desde hace como tres años. Lo traje de Phoenix. Este lo agarré en una yarda junto con los otros dos que tengo allá arriba. Y bueno, así es como se ve la sala. Aquí en esta área de la cocina casi todos los años pongo algo de decoración en este jarrón. Que es el que tenía yo en la mesa. Normalmente es el que lo pongo allá con esta base. Pero por ahorita como hice la base de navidad ya de la mesa, del centro de mesa. Hice esta decoración que contiene piñones. Le puse este listoncito que tiene unos venaditos. Se los puse aquí en la parte de abajo. Y adentro pues son piñones. Y estos piñones yo los traje de Phoenix del parque Encanto. Ahí un día ahí me ven colgada de un árbol. Colgada de un árbol cortándolos. Le puse algunas esferitas. Y compré tres decoraciones. Que me gustaran, que dijera, que se me hicieran especiales. Esta estrellita me gustó mucho. Se me hacen muy bonitas los colores. Todo. Compré este. Como les digo que estoy decorando. Decoré un poquito de los animalitos del bosque. Me encantó este bujito. Se me hace muy muy bonito. Y esta esfera que también se me hizo muy muy bonita. Muy bonita está la esfera. Así que la pose aquí. Así es como se ve. Solamente es un arreglito. Es algo sencillo y siento que se ve muy muy bonito. Voy a prender la luz de aquí de la cocina. Para que alcancen a ver un poco mejor. Ya saben, entre más luz es más bonito. Chicos, en esta parte de acá tengo esta base. Con esta decoración. Este ya lo tenía en ese botecito. Solamente le agregué este moño que yo lo hice. Le puse unos pinitos. Estas son aparte unas hojas de pino. Y puse estos plateaditos. Tienen como cristalitos. Está muy bonito. Y unas de berries. Y me encantó. Se ve muy muy bonito. Y aquí tengo esta velita que la compré en Bath & Body Works. Y huele a pino. Me encanta como huele. Huele riquísimo, riquísimo. Tanto nos gustó que mi esposo compró otra de repuesto. Y ahí la tengo nueva. Así que eso es. Eso es lo que tengo aquí en la barra. Y en la parte de aquí tengo este monito de Santa Claus. Y aquí es donde está la vela que les digo que me esposo compró. Este pino se me encanta. Huele precioso, riquísimo. Y en la parte de aquí de abajo puse en este jarrón unas piñones. Unos piñones. Y esta esfera grandota. Esas florecitas. Venían todas en un paquete. Se ve muy bonito. Y también trae como unas bolitas de estas doradas. Pero estas las utilizamos para el decoración del departamento de mi suegra. Así que así es como quedó. Y eso es todo por ahí. Reloj. Le puse unas partes del pino. Como de pino. Y le hice un mollo. Y por aquí tengo el centro de mesa. Ese es el centro de mesa que hice. Tengo el video ahí en el canal. Y por último puse mi nacimiento. Me encanta este nacimiento. Está bien, bien bonito. Y ese nacimiento también lo traje de Fidex, Arizona. De cuando llegamos allá. Está muy, muy bonito. Muy grande. Muy grande. Este mueble está así de grande. Y queda bastante alto. Y bueno mis chicos. Eso es todo. Es lo único que yo puse de decoración es aquí en mi casita. Gracias por haber estado en este video. Por acompañarme. Y nos vemos para la próxima. 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 Y nos vemos para la próxima.